...el estero, la va entregando para el borro Carabajal, hacia arriba se entra el gorro, la pone por el bando de la zurda, Pertice de la área grande, tiene que lanzar el centro, renavila el centro por abajo, la saca Cabral, aquí está dominándola para controlarla por la banda de la derecha, Román Estrada se va con todo el ataque, muy buena potencia que tiene el número 11, va Román, pegale Román, pegale Román, mano a mano, cara a cara, le pegó el... ¡Gol! 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 ¡Gol de Llebreguito, Román Estrada se toca el pecho con el puño apretado, agitándose la bandera roja y negra, el mirando de Pergamir en la recta final, en el último suspiro, la jugada magistral de todos los tiempos, para rememorar las mejores épocas, en el Miguel Morales, apareció en tres cuartos, detrás de la mitad de cancha, se animó, se fue solo, le pegó por bajo, y en el palo izquierdo en la ratonera de Calvinio, entró la pelota, infló la red, ¡Douglas! ¡Douglas es 6 de ganas! En la primera incursión en la B Nacional, en la temporada 2016, tenemos, ya lo digo, 46-48, segundo tiempo, ¡Douglas 2! ¡Centra el Corro, va el Santiago 0! ¡Lo vivís por una latina!